La titulada de ensalada de crudo con un aderezo de chocolate. La verdad es que la adereza está un poquito locochón. Es una idea un poquito extravagante, pero sé que perfectamente va a encajar muy bien. Por supuesto, al final de cuentas es la cocina, ¿no? El inventar, el poder desarrollar lo que tenemos como paladar mental, ponerlo a trabajar en un momento y ver lo que resulta. Y aparte ya sabes que me encantan tus inventos. Dices, hoy en la mañana pensé esto, esto, el otro, y luego cuando lo probamos es delicio. Así fue, me levanté hoy en la mañana y en la que es tu casa. Gracias. Abri las puertas de la cenita de especies y de condimentos, dije esto, con esto, con esto, con esto, y es mi aderezo. Y vamos a probar tu creación. A ver, platica entonces, ¿qué ingredientes vamos a necesitar para esta receta? Bien, vamos a ocupar una mezcla de lechugas. En esta ocasión yo estoy utilizando lechuga sangría, lechuga orejona e italiana. Perfecto. De ahí, para nuestro aderezo vamos a ocupar una cucharadita pequeña de mostaza, dos cucharadas generosas de mayonesa, aproximadamente 250 mililitros de yogur de fresa. ¡Uy, qué rico! Sí, y vamos a ocupar también curry en polvo, curry amarillo en polvo y chocolate líquido, ¿vale? Para nuestro aderezo. Y para acompañar la ensalada tenemos jitomate, tenemos perra de red, tenemos pepino, tenemos champiñón, melón chino, pimiento morrón cortado en bastoncitos, vamos a sacar ahorita unas supremas de naranja y también tenemos espárragos. ¡Ay, qué rico! Si te das cuenta, todo es perfectamente crudo. Sí, y eso es riquísimo y eso se trata porque eso es lo que da más nutrientes a nuestro cuerpo, ¿no? Así es. ¿Qué te voy pasando, chef? Tú dime. Bien, si me haces favor, vamos a empezar a hacer el aderezo. Perfecto. Te paso, por ejemplo, el yogur, la mayonesa, el curry, la mostaza y el chocolate. Vamos a empezar. Mira, qué velocidad. ¡Tiarán! Más rápido que nadie. Que nadie, que nadie. Que nadie. Que Spiri González. Bien. Qué rico. Los ingredientes. Dos cucharadas generosas de mayonesa. Te digo, ingredientes que igual cualquier ama de casa puede tener o que son muy simples de conseguir, ¿no? Claro. Bien. Vamos a retirar nuestra pichada. Como dices, tú abres la alacena y ahí los tienes. La mayor parte de ellos, por supuesto, que los vamos a encontrar en la alacena. Perfecto, chef. Bien. Mezclamos. Oye, aparte, como dices tú, yo mezclo de todo y lo padre es que al final hasta... Mira, es que me encanta porque les voy a contar algo. Al final lo probé y me dice, me quedó delicioso. Hasta él mismo se sorprende de las creaciones, ¿no? Sí, muchas veces. Sí. Bien, dos pizquitas de harina. De harina. De sal. De sal, perdón. De sal, de sal, de sal, de sal. Bien, y por supuesto... Pimienta, claro. Pimienta. Pimienta recién molida para que sea fresca y un olor bastante potente. Claro. Pimienta negra. Digo, ya con el curry y la pimienta le va a dar un sabor delicioso. Sí, así es, así es, así es, así es. Bien. Allí en casita que se les antoje. Mira, ya está la flower manager, Anaí Montibay. Sí, sí, bye. Bien, curry, es aproximadamente una cucharada lo que vamos a agregar. Perfecto. Y mucho chocolate líquido. Qué rico, chef. La verdad que se ve locochón, pero no, yo siento que ha de estar... Sí, créeme que sí. ...magnífico. Créeme que yo sé también que se ve locochón. Dices, no lo he probado, pero ahorita lo vamos a probar todos. Créeme que yo lo sé. ¿Me puedes pasar el globo, por favor? Claro que sí. Aquí está, chef. Muchas gracias. Ayudante de lujo el día de hoy. Ya ves, yo estoy aquí alerta a todo lo que me dices. Sí. A ver, me llevo tu cucharita si quieres. Ahí está. Que nada se desperdicie. Que nada se desperdicie. ¿A qué sabrá? Yo nada más estoy pensando. ¿A qué sabrá? Y se me está haciendo agua a la boca. Yo también. Yo también. Yo también estoy muy al pendiente. Deberíamos de grabar bloopers porque luego de repente, de verdad, cuando pruebas, se queda así como de... Me salió buenísimo. Gracias a Dios, así es. ¿Verdad? No, y eso me encanta porque son creaciones y eso nos inspira a las mujeres. Así es. A que de verdad aprovechemos todo lo que hay en el refri. Hay veces que dices, ay, no quiero comprar esto. Y abres tu refri y sacas todo. Tienes todo para hacer un muy buen platillo, claro. Y puedes complementarlo y con condimentos de la la fe. Sí. Mira, de verdad, les juro que se me está haciendo agua a la boca nada más del olor tan rico. Pues mira, no nos quedemos con las ganas. Vamos a probar tantito. Pruébalo. A ver, vamos a ver. Y me dices. Mira, voy a probar, a ver. Dios mío. A ver. Voy a probarlo. Pero yo quiero que se vea tu cara. Sí. Es que cómo no hacer estas caras. Oye, no me puedo besar a mí mismo, pero me quedó buenísimo. Gracias Dios. Ya tenemos el aderezo preparado. Ahora vamos a hacer la base de nuestra ensalada. Ya está hecha. La lechuga. Sí, que son las lechugas troceadas. ¿No puede repetir cuáles las que hemos ocupado, por favor? Yo ocupé lechuga italiana, lechuga orejona y lechuga sangría. Sangría, ok. Vale, son las tres que estoy mezclando aquí. Únicamente lavadas, bien desinfectadas, bien escurridas, secasitas. Perfecto. Y ya. Ok, che. Eso es todo lo que le vamos a hacer. Entonces, empezamos con la naranja, por favor. A ver, te paso la naranjita. Aquí está. Vamos a hacer un corte que se llaman supremas. Supremas, ok. Por supremas vamos a entender a la mejor parte de la naranja, que es sin piel y sin semilla. Es lo que vi, que le quitaste todo lo que es toda la piel. Así es. Una vez, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde me ve aquí con nuestro querido Javi? Una vez que ya retiramos toda nuestra piel, toda la cutícula que tenemos, lo que vamos a hacer es proceder a sacar las supremas. Ok. Que es bien sencillo. Pegadito a una de las líneas que se marcan como cutícula, vamos a sumergir el cuchillo con mucho cuidado de no llegar hasta el fondo y cortarnos. Claro. Vale. El único que vamos a hacer es levantar el cuchillo y ¡tarán! Tenemos los gajos de la naranja. Y no se desperdicia nada. Entonces, bueno, la parte más, digamos, más bondadosa de la naranja, que es la fibra, la estamos dejando, por supuesto. Claro. Pero es para que le dé elegancia a la ensalada, ¿no? En esta ocasión lo estamos haciendo así por una presentación. Más elegante. Por eso se sacan las supremas. Oye, pero tiene que tener un cuchillo maravilloso como el tuyo, que nada más de verlo me pasó No como Kung Fu Panda, que nada más dice, ¡ay, la espada de no sé qué! Y con eso se cortó. Casi, casi es tu, casi, casi tu cuchillo es así. Así es. Nada más lo ves y te corta. Bien. Así vamos a continuar durante toda la naranja para sacar los gajitos y no desperdiciar absolutamente nada. Vale. Esto ya. Con estos que tengo ya podemos continuar. Entonces, ahora, si me haces favor de pasarme el melón, por favor. El meloncito, a ver. ¿Cómo lo vas a cortar, chef? Igual, solamente vamos a hacer triangulitos de melón. Ok. ¿Sale? Entonces, dos triangulitos. Ya. Me llevo esa parte. Muchas gracias. Oye, todo bien combinadito. Colores, sabores. Claro, debemos de tener todo en una ensaladita. Lo dulce del melón. Así es. También va a haber pera, champiñón. Un poquito de proteína con el yogurt. Por supuesto. Aparte, ¿sabes qué, chef? Es que tú dices, nos lo has dicho en otros programas, que lo verde es lo mejor, ¿sí o Claro, lo verde es lo mejor para todo. Para todo lo que es cuerpo, para, vaya, cabello, piel, todo, 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 todo. Así es que hay que comer más verde, más verde. Mucho más verde. Comamos más verdes. Que yo no era muy partícipe de lo verde, créeme. ¿Por qué? Bueno, es que tú eres carnívoro. Muy carnívoro. Sí, sí, me acuerdo que me dije, yo no voy a comer carne. Y te volteaste y me dijiste, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Pues sí, es que siento que en exceso la carne sí llega a afectar mucho a la salud, bueno, a la larga, ¿no? Sí, claro. Pero tú dices, no, yo soy cero verde, soy más carne. Antes sí era así, pero desde que descubrí este talento de las ensaladas, créeme que dije, ok, así sí puedo comer ensalada. Le agarraste el lado bonito. Sí, claro. Es sabroso. Sí, sí. Y he tenido la odicha de contagiar a muchas personas con ese pensamiento, ¿sabes? Sí. De lo verde. Ahora los esparraguitos, por favor. Los esparraguitos, a ver. Oye, los espárragos también. Son caros, pero son muy buenos. Pues fíjate que esta temporada no están tan, tan caros. Sí, no, ahorita no lo están tanto. Esta parte no la voy a utilizar, la reservo por si quiero hacer un puré o algo así. Ok. Sale la parte más tierna, que son los brotes y la parte más cercana al tallo, es lo que voy a utilizar. Ok. Así. Así. Y ese es eso. Ok. ¿Qué más? Perfecto. Ahora, pues ya, la vamos a armar. Solamente falta la pera. La pera. Ok, vamos a descorazonar la pera rapidísimo. A ver, te paso la pera. Para poderla utilizar sin aquellas personas que no tienen un descorazonador en casa, es bien simple. Mira, nos están, nos van a enseñar. Así es. Claro, cuando la vamos a utilizar para picar, ¿verdad? Claro. No la ocupamos entera. Si la ocupamos entera, bueno, es si requerimos hacer un descorazonador. Chef, y con cascarita, ¿verdad? Con cáscara, por supuesto. Perfecto. Aquí sí es con cáscara para aprovechar todos los beneficios de la fibra de la pera. Claro. Oye, esta ya es una ensalada completísima. Completísima. Yo creo que si te comes eso, ya no vas a querer ir a la carne, al pollo, ni a nada. No. Bueno. Directamente. Dicen, bueno, yo sí. Tal vez sí, pero no tanta. Dicen, yo sí. Tal vez sí, pero en lugar de comerte medio kilo de carne, solo te comes 300 gramos. 300 gramitos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos a empezar a armar. Ya vamos a empezar a armar. No pases el platito, por favor. Nuestra flowercita manager está, corran, corran, para que la probemos. Que pase la flower, ¿sí o no? Ok, ok. Listo. Perfecto. Ahora, vamos a ocupar, ya. Quitamos esto acá. Vamos a quitar estos pedacitos, los voy a pasar de este lado y vamos a armar, che. Vamos a armar nuestra ensalada. Uy, qué rico. Vamos a armar nuestra ensalada. En nuestra base verde. Mira, chéquenle, chéquenle. Tomen dato para que se luzca hoy con su marido, con sus hijos. Súper. Dice, ¿quieres que tus hijos coman ensalada? Mira, haga una buena manera de... La mezcla de sal. ...de poder combinarla. Vamos a agregar pepinos. Qué rico con el pepino, delicioso. Ok. Mira, lo bueno es que el chef debe trabajar bajo presión, ¿sí o no? Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Tenemos un minuto! Tenemos un minuto. Bien. Vamos a poner nuestras rebanaditas de jitomate. Ok. Es que hasta lo estás acomodando todo perfecto. Vamos a poner nuestras supremas. Miren, así trabaja el chef cuando tiene eventos. Está. Cuando estamos así con eventos, cuando llegan los suegros de visita. ¡Ándale, los suegros! De verdad. Sí. Saludos a tu novia. Saludos a mi niña hermosa. Chef, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que es un deleite siempre estar compartiendo contigo la cocina. Mira, los espárragos y encima ya el aderezo todo delicioso. ¿Y ya quedó? ¡Ya estuvo! Ya quedó. Chef, muchas gracias por tu tiempo, por estas creaciones deliciosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!